Para que llegue la verdadera transformación Para que Inésa se profundice la educación Para que brille la esperanza en tu corazón En la encuesta el profe Felipe es el mejor Para que no haya reversa en la corrupción Para que Inésa ande segura y sin temor Para que Inésa vivas la vida con esplendor En la encuesta el profe Felipe es la opción Súbete a la utopía la verdadera transformación En la encuesta el profe Felipe es el mejor Súbete a la utopía la verdadera transformación En la encuesta el profe Felipe es el mejor Súbete a la utopía la verdadera transformación